Queridos amigos, en Miraflores, desde que comenzamos nosotros a trabajar en esta municipalidad, siempre hemos respetado muchísimo a la mujer. Y en ese sentido, en esa línea, estamos comprometidos con la igualdad de género y en esa situación también estamos siempre preocupados por el respeto irrestricto de todas las mujeres. Por esa razón nos sumamos a esta campaña Ni Una Menos Perú. En esa línea te invitamos también a participar en la marcha que hay el día 13. Súmate tú también y comprometete para tener un país cada vez mejor.